Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Las campanas llamaban a la Eucaristía minutos antes de las 12 de la mañana de este 25 de diciembre. La tradicional misa de Navidad en la Catedral de León ha sido de distancia física, con un tercio del aforo y sin la adoración al niño. Pero ha estado llena de buenos deseos para estas fiestas y para el próximo año. La celebración ha sido la primera Eucaristía del nuevo Obispo de León, Luis Ángel de las Heras. La solemnidad de la Natividad del Señor ha sido especial este año, ya que ante las medidas sanitarias se ha suspendido el acto de adoración del niño Jesús, como tradicionalmente se hacía. Pero los leoneses que han asistido a esta Eucaristía han recibido la bendición apostólica por parte del nuevo prelado. Una misa en la que el nuevo Obispo de León hizo una llamada a encontrar el corazón del niño Jesús en un día tan señalado, y a pesar de las circunstancias, no perder la alegría que rodea esta celebración. Luis Ángel de las Heras animó así a los feligreses a dejarse llamar por la luz para hallar al Hijo de Dios, que será la esperanza que dé luz a toda tiniebla. Gracias. 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 Gracias.